¡Suscríbete al canal! 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 Es el tizón, no es verdad, es el tizón, está prendido, entonces yo vengo y hago así, con esto, hago así, a la ceniza, del fogón le hago así, 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 entonces entierro el palo ahí, entonces vengo y le echo la ceniza, entonces vengo de aquí, de este tazo, y le voy echando ceniza, ceniza, ceniza ahí, tapando. ¿Con la misma ceniza usted lo prende? Está prendido, y yo lo entierro ahí, entonces yo lo tapo con la ceniza, y cuando yo llego que lo de tapo, todavía tiene candela, tiene candela. Ok, déjame ver si entiendo, espera. ¿Usted no necesita fósforo para prender eso? Ahora no, ya yo no necesité fósforo. ¿Y cómo que te prendió? ¿Que estaba prendido un palo o eso? Esta mañana, cuando yo me levanté, que prendí mi fogón, que amaneció, por eso siempre prendió amaneció, yo lo prendí, entonces yo senté el tizón y lo prendí, entonces cuando yo me iba para la clínica, volví y hice lo mismo. Yo te aprendí, yo mira, 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 ay Dios mío. Ay padre amado. Así es, yo no, yo no, yo no, 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 no. Ok, una cosa, el café que vamos a hacer hoy, el café, ¿cómo que se llama? El café, ¿cómo le dicen? ¿Café de, de, de coladores? Sí, de café pilón, ¿qué le dicen? ¿Café pilón? Ajá. Cuando uno lo tuesta y entonces después de eso, va a ir para el pilón y lo maja con una mano. Ajá. Ahí está el pilón. Yo tengo el pilón ahí. Ok. ¿Y dónde está el pilón? Vamos a buscarlo. ¿Usted no necesita que le ayude a majarlo? El pilón está ahí. Nosotros lo majamos. Una pregunta. ¿Ese es el café más bueno entonces que el café que nosotros bebemos? Que es de sobre. Es mejor que de sobre porque ese tiene todo su aroma. Y es de sobre. Lo majan pero le echan demasiado. Viene procesado. Y hay mucha clima y muchas cosas. Pero ese no es normal. Ese es natural. Ahora, ese es el café. Tú no puedes echarlo en vaso práctico. ¿Por qué? Para eso está esas vajillas que están ahí. Ah, hombre. Ahora tu vasito de aluminio. Tienes que agarrar lo que hayan agarrado. Porque el café viene del kilo. Sí. Yo ya lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es café. ¿Esto es café? Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Y por qué diablo el café frío esto? Ok, entonces. ¿Esto es lo que se maja? Es el que se maja. 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 Todo eso es cuando yo majo. Para tortar. Entonces yo vengo algo así. Y lo sacudo para sacarle la basura. Entonces voy sacando el que está enterito. El bueno. Ok. Porque este está bueno. Este también está bueno. Lo que pasa es que no. Está muy partido. Ok. Está muy partido. Está bien. Este está majao. ¿Verdad? ¿Eh? Este está majao. Sí, ya ese yo le quité la carta. Pero el primero es este, mira. Este es el café. El normal. Este es el café antes de majao. Este es el café antes de majao. Este es el café antes de majao. Ajá. ¿Ustedes lo sirven o lo que se echan aquí mismo? ¿Ustedes mismos? ¿O lo mandan a buscar? No. Eso es. Son las amigas de los vecinos. Que tienen café en la loma por ahí. Entonces ellos me traen a mí. ¿Y se lo dan? ¿Se lo dan como uno de los otros? Sí, me regalan, sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Mira la muestra. Mira la muestra aquí para que vean lo que hacen los otros. ¿Ustedes se pasan lo que ustedes cosechan uno con otro? No, usted me regalan. Por ejemplo, usted tiene yuca. Sí, también me regalan. Mira, mira. Este es un café que estaba verde, cogido de la mata. Entonces el vecino me regaló ese café. Pero espérate porque es que tengo un problema aquí. Este es el primero. Este es el que saca. Este es de la mata. Este es de la mata para acá. Este es de la mata para acá. Después que lo quitan de la mata, entonces hay que limpiarlo. Ajá. Entonces se puede madurarlo. Y si no lo quieren madurar, lo tiran en el sol. Ahí se seca. Y ahí se seca. Y después que se seca, entonces tenemos esto. Ajá. Ok. Después de secado, entonces tenemos este café. Ajá. Lo último aquí. Ya está preparado. No, aquí no está tostado. No, hay que tostarlo. No, hay que tostarlo ahora. Entonces lo hago así. Y no ve cómo está. Ese ya tiene la cacara quitada. Ah, ese tiene la cacara quitada. Entonces ahora hay que tostarlo. Sí. Ajá. Ok, mira. Ese es el proceso. ¿Están viendo? Venga a ver. Venga a ver, Manuel. Mira. Para que tú veas, para que tú no vayan a creer que cuando los vecinos le traen a ella café, le traen de que dos laticas. Venga. Es un saco, mira. No, pero es un trasturique. Es un trasturique. Es un trasturique. Es un trasturique. No, es un trasturique porque el sol no me ha dejado secarlo. Lloviendo, no lo he podido tirar. ¿Usted tiene matas de aguacate aquí? Sí, tengo matas. ¿De aguacate? Un matico chiquito. ¿Esos aguacates son de ahí? Ah, no. Esos que me los regalan. Mírelo ahí. La gente por aquí es buena. La gente por aquí es buena. Dios la bendiga, hombre. La vida del campo es increíble. ¿Cómo es? Yo iba a coger cuatro ahí, que hay que le ponía la mano. ¡Ey! ¿A dónde es que están pirando? Eso, eso, eso. Eso, eso. Que me lo dejaron ahí. Un tacho que trabaja ahí abajo. Ah, pues usted la quiere mucho. ¿O todo el mundo por aquí es así? Todo el mundo por aquí es así. ¿Quieren que yo les diga una cosa? Allí. Allí está el colmado ahí. Está el colmado ahí. Yo llego ahí. Y si están todos los niños pequeños ahí. Hasta mujeres con hijos ya. La bendición, mamá. 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 No, yo no soy mamá, no. Lo que pasa es que yo le he hecho agua a los niños, sí. Ah. Ah, entonces todo esto me besan las manos, mamá. Ya p*** lo cuida, ya lo cuida. Ya p*** lo cuida. Ya p*** lo cuida. Ok. Así se viven los pobres. Vamos, vamos, vamos ahora. Ya p***. Ya p***. A ver que lo que voy a tu papo. Mírate. ¿Cómo te estás? No, no tenía el escapacito. El caldero. Mamá, mamá. Pero si no ese caldero no se va a botar. Ah, pues yo quería querer el caldero y que colarlo bien a ver, no. El caldero. Ya anda un pelaco. ¿Tenés quieres beber? El caldero. No, no, no. Es el cinturón de cartón. Ollante. Allá, por allá no lo voy a entender. Ahora hay que esperar que caliente el caldero. Sí. Ok. Pero si esto es hecho de una vez, porque esto es poquito y está. Está como que se te ino. Esto es hecho de una vez. ¿Qué otra tiene sembrado aquí? ¿Usted no siembra? Una mática de guacate ahí, está chiquita y una mática de mango ahí. Y esa otra mática de mango ahí. Ah, esa yuca que está ahí no es suya. No, no, no. Pero cuando esa yuca está, a usted le pasan también. Así también me dan, me regalan así. Y yo, claro. Yo no me estaba vigilando yuca ajena. ¿Eh? Sin cobrar. Yo me imagino. Si no me doy una mano de plata, que a mí me dice que hacele todo. Ay, que no hay noito, no. Que suerte, ame. Esa. Él es bien. Ajá. Y ahí de esa... Me imagino que aquí está la yuca. De esa finca ahí, yo. De todo lo que cosechan ahí. Vamos ahí, vamos. Le pasan donde a usted mamá tenga. Ay, sí me dan, sí. Qué bueno. De viejito, hasta cuando él vende de los cosechos, me regalan mi par de pesos también. Ay, qué bueno. Y usted misma cuando hace su café, que hace mucho café, también le da café ya. ¿Le pasa café? Aquí por la mañana. Esto se llena. ¿Eh, verdad? Se llena beber café por la mañana. Se llena. Hola, mamá. Todo el mundo se ve. Por la mañana, a veces que yo tengo la lata con el agua puesta, todavía y ya están llegando a beber café. ¿Ya está el café? Que sí. A las seis mamá, yo te empiezo. Oye, doctor, usted tiene que ser una bacanería por la mañana. A las seis ya me levanto, a las seis. Ya yo a las seis y media, ya yo estoy levantando. No me gusta levantarme como el sol. Si fuera bueno, a veces no consigo un molino. No comienes, que le dan un vuelto así. Ay, ay, ay. Y va moliendo el café. Claro, ahí es bien, pero... Mamá tiene un baile, ¿eh? ¿Tiene un molino? No, no. Mamá tiene un baile de majado. Y el pilón. Ah, el pilón, sí. Bueno, ustedes van a coger un. Guau, pero se llama el molino en manual. Sí. Sí. Y ya está metida dentro de la candela. El humo me está matando con eso. Y mira, mamá, cómo está llevando. Y mira, mamá, con la tienda. Ah, soplando. Ya está riendo ustedes los oreos. Es que el grito no la diga. Es que el grito está tirando mucho humo. Mamá está soplando, ¿eh? Me está matando. Mamá, me está matando. Oh, claro. ¿Y por qué usted no? Ah, no, yo no sé. Porque ya estoy en cuenta. A bregar con el humo. ¿Y de qué es que el niño grita el humo? El humo. Es que ya yo estoy en cuenta. A bregar con el humo. Por eso yo... No, no, no me está haciendo nada. ¿Cuántos años tú estás haciendo café? Oh, desde que yo tenía ya... Desde que yo tenía ya como 20 años por ahí, ya me ponían a bregar con café ya. A soltar café, a majar. Sí. A moler un molino de esos que hay, de moler maíz. De dos ruedas, sí, dos ruedas. Dos ruedas. Ahí, a moler maíz. Ahí molíamos una hermana mía y yo un cajón de maíz. Mmm. Un cajón de maíz. Para hacer arepas. Para hacer arepas. Para hacer arepas. Para coger café. Para el grupo. Para el grupo que estaba cogiendo café. Que no era una arepa chiquita. Ok. Aparte de café, ¿qué otra cosa usted sabe hacer? Dura, así en... Así en candela. Bueno, arepas. ¿Usted es arepa? Sí. De arepas. Sí. Mamá. Usted no vende té. Mayormente que vende café por la mañana. Vende té también. Usted no vende té. Dame café que usted vende. Pues no, yo no lo vendo, no. Usted no lo vende el café. ¿Cómo que usted no lo vende, mamá? No. No, pero ¿cómo que usted no lo vende? No, yo no lo vendo. Pero entonces, eso que se ve, se toman ese café aquí por la mañana que vienen. ¿Le entregan? Cuando yo estoy así, muy así. A veces vienen ahí con una funda de azúcar, de café. Sí. Pues si no, los 500. Unos platas, unos guineaditos. Ajá. Si no, los 500. Si no, los 200. Unos abocates. Y así, pues entonces, se beban café. Ok. ¿No ve qué? ¿No ve que lo de la basura? Lo de la basura y siempre hay que darle su propina. Los que recogen basura, hay que darle su propina. Ah, no. Y ellos dicen que no, que no necesitan... La propina, la propina de ellos es... Un café. Usted levantarse de madrugada. A las 6 y media yo me levanto. Pongo ese café ahí. Sin dar, sin ningún lucro. Pongo ese café ahí, salate de agua ahí. Cuando vienen llegando, ahí van, bebiendo café, bebiendo café, bebiendo café. Ay no. ¿Por qué la gente de los pueblos son tan buenos? Mi papá. Mi papá. Pues yo salía, mi papá, mi papá. Llegaban. Gente que iban de aquí para la loma entro, por ahí por esa loma. Y estaba él con su bandeja ahí, con toda su comida ahí empezando a comer. Y yo dije que lo veía como... Esa gente, mira, parece que vienen de lejos a pie. Esas tienen que tener hambre. Le pasaba la bandeja. Le pasaba la bandeja con toda la comida, que se la comieran. Entonces después le decía a mi mamá, amé. Tancocha me un vibre. Tancocha me un vibre. Tancocha me un vibre. Tancocha me un vibre con cualquier cosa de compañía que hubiera. Y eso lo comía muy bien. Ah no, y porque la gente... Esos son los pueblos, que mayormente la gente es así. Ahí es la capital. ¿La capital? Tú vas un día, te dan un café, y yo te dan un día. Por el día siguiente. No, no, ya no. Y está prendiendo tu falalapagan, que se fueran. Así mismo. Y así también hay aquí, algunos en el campo también. ¿También? Sí. Que tú llegas a la casa, y ya van a servir la comida. Algunas mujeres. O no voy a decir los hombres, no. Pero las mujeres, porque eso son cosas de nosotros. Los que hacemos cosas así somos nosotros las mujeres. Sí. Bueno, y están bregando ya con la comida, que ya tienen la comida ahí para bregar, para servirla. Y llega, y llega uno. Y ya lo ves que llega, hace así. Tapa la comida ahí. Y encuentra todo. Sí, y sale para afuera. Ahí está conversando, conversando. Si dos horas está esa persona ahí conversando, dos horas está la comida ahí tapada. La comida escondida ahí, sí. Sí. Yo no. Yo la riego de una vez. Si de una sola cucharada, de esas que uno come, es que da para echarle a cada uno, a eso le doy. Claro. Eso tiene que ver con la crianza, mamá. Claro. Usted dice que usted sale a su papá. Ah, sí. Ah, sí. Yo eso le doy. Si él quiere, se conforme. Bueno, se conforme, porque como yo no estaba echando comida, no hay que comer para darle a él, porque él no estaba. Si no se que llegó después que la comida estaba hecha, pues tiene que se conformar con lo que le den. Es como mamá, que se puso a costigar para guardarme comida. Ese café va con galletas. Mamá, ¿para qué venden galletas? Allí abajo venden, sí. Sí, ese café va con galletas, el café no va a decir café, sino con boca así seco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde viene ese proceso que se lleva? Bueno. Amá, ¿cuántos años tiene usted con ese caldero? ¿Con ese calderito sí? ¿Con ese calderito sí? ¿Con ese calderito? ¿Cuántos años tiene ese calderito? No, ese calderito me lo regalaron a mí, ese calderito. Cuando... El río hizo una... No crecido. Cuando no es. Cuando no es. ¿Cuándo? Cuando no es. Cuando no es. ¿Cuándo no es? Sí. Cuando el ciclo no es. Se fueron muchas casas, se fueron muchas familias, se fueron muchas casas. ¿De verdad? Y un muchacho encontró ese calderito abollado. Y él lo agarró y cogió una piedra y rompió ese abollado. Entonces la mamá lo cogió para botar café. Y ella me lo regaló a mí. Sí. Bueno, un sobreviviente y un ciclón, ese... Sí. ¿De cuando no es? Ese calderito. ¿Cuál? ¿El ciclón cuál? No es. Ciclón no es. Es abollado. Lo encontraron y lo abrieron otra vez. Estaba abollado. No sé si lo encontró y lo... O sea, ¿de cuántos años estamos hablando con ese calderito? Ya sabes. No es. Hace mucho. Ya. Espera, espera. O sea, se engañó el ciclón no es. No, ese calderito ya tiene pocos años. No, no. Un ciclón no es. ¿En qué año fue? Yo no estaba... Yo estaba chiquito. 67. ¿Y Salserón cuando fue? No, Salserón. Oye. No, porque... No, porque no fue... No, como que no estaba chiquito, no. Porque eso fue la tormenta no es. Sí. Porque cuando David fue primero. Ah, David. Y ellos tenían dos muchachos. Oye. 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 No, claro que no. Porque cuando David yo tenía dos muchachos y David fue primero. Oye. Oye. David fue primero. Oye. 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 David fue primero. ¿Cuántos años fue Noel? Ah, no pasó por otro día. Sí. Otro día, no. Oye. 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 menearlo tanto para que no se queme, hasta tarde se prende y se prende el caldero, como si fuera para los mitos y se quema y se quema, pero hay que irlo meneando así para que no se queme, para que se queme de pareja, se queme de pareja, y no así uno adelante y... Nadie hace eso en el hospital, nadie, dice que de gratis, dice que pagado, nadie, vamos a andar a las 6 de la mañana hoy para dar café, pues mire el proceso, si en una greca yo no lo hago. El maquillaje que ha hecho es el maquillaje, no estaba total de café, una mera de miro, y mira. Pero el morado también está heavy. Mamá está dibujando ahí. Mamá está dibujando ahí adentro con ese humo. Ella está como que... Con la cabeza en la cabeza. La cabeza adentro. ¿Qué quieres? Hace un año. Pero eso está acá. Digo, dale para allá. Para acá. Pero bueno acá. Esto está al rojo vivo. Ya está tocado. Con la cara al doctor le quedó igual que el café negra. Ahora vamos y nos vamos a dirigir hacia aquí. Ahora es que viene la mierda. Es el pilón. ¿Cuántos años tiene ese? Cuando se hace no. No sé si qué. ¿Y quién usa esto? Yo lo hago. ¿Cómo es así normal? Medio a medio para que no se bote. Él me dijo que era un verdugo, mire. Ok, dale un chingo. El verdugo no sabe cómo hizo el paso. Ok. Él sabe bajar, pero de otra forma. Oye, ¿qué sabe? 8.518. Tenemos este empleado nuevo. Que se va a mandar en la compañía. Se le tiró la cara. Se le tiró la cara. Así se le tiró la cara. Él llegó a nadie. Se le tiró la cara que más, mamá. Sí, por dicho. Mi mamá, usted me quemó toda la cara y estoy igualita, mamá. Se le tiró la cara cien veces. Ven a ver. Ella tranquila. Todo la tiene. El hombre sabe buscar su cuarto como quiere. Esto puede buscar tu cuarto ahí. Ahora la taza tiene que ser 1.400. ¿Cuánto vale la taza de café? Es gratis, gratis. Mira. ¿Cuánto tú crees que puede valer una taza de café? Es el doctor que va a vender café. Ahora, ahora. Dios bendiga, mamá. Porque mira, tú crees que con todo este proceso, yo voy a ir a regalar el café. Hay que regalar. Le doy el cojito al que vea. No, pero es que me dan. Yo le doy el café, pero después yo... ¿Ese café dado? Ahí viene el café. Pero Jesucristo no tiene tanta bondad, mamá. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Jesucristo es un monaguillo delante de ella. Ay, Dios mío. También me regalan ese café. El tiempo sabrá. Me regalan mi café. Oye, ese café es mío. Yo con la mano topelada. El que me llama un café. Dios tiene mil. No va a beber café. Eso lo hago por seguro. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, ay. Pues ya es. Ahora... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las seis de la tarde ya. Con Dios adelante. Ya está majado este café. Ahora ponme el teléfono. A las seis de la tarde. Yo estaba buscando ningún problema. Señores, tenemos un proceso de verdad, de verdad. Esto es de verdad una fábrica. Ahí. Tiene que ser majadito, majadito, majadito. Este pilón lo trajo el chiclón David enredado. Y se quedó y vivía aquí. Ya ustedes sabrán cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Todavía está mojado del agua de David. Pero que ya... Es que inventó el pilón verdugo, ¿verdad? Eso tiene que ser los indígenas, locos. Los indios. Los indios. La era, la era... ¿Cómo era llamada? Los indios. Claro, los anacaonas y las vainas. El casicasgo. El casicasgo y la vaina. El anaca y el nagari, que es el mente alimentaria. El guacanagari. Coger palo y... El el hoyo en el medio. Te voy a explicar por qué. Porque la yuca... Según mi conocimiento, la yuca para hacer el casabe, que ellos se comían y eso. Es un guayabón. Ah, no lo guayaban, no lo majaban. Era guayabo. Era una piedra puyuda. Ah, por el pilón. No había gelata. No había gelata cuando eso era una piedra puyuda. Ah, por el pilón no de esos tiempos, ¿no? El pilón es más pa'lante. Esta salsa, ¿cómo fue que descubrieron la yuca? Pues había mucha hambre. Y un tipo salgó una madre, de raíz, media mosca, grande. Sancochales, cuando era sancochales. Un tiempo comió yo. Yuca. Y yo, ah, yuca. Y se volvió yuca. Y nada más ellos comían eso. Ah, no. Ellos variaban. Por la mañana se levantaban. Hacían un mangú de yuca. De yuca. De yuca. Pero ya a las 12, ¿no? No, ya. A las 12 comían casabe. Casabe. Que de yuca también, pero que... En la noche, en la noche cambiaban. No, yuca. Yuca con aceite. Y los bailamos acá. Y los ya, por el 24 de diciembre, para variar. Mollitos de yuca. Ellos variaban. Espérate. 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 Ellos, señores, hemos majado el micrófono. No, no. Yo vi eso como el micrófono. Yo vi eso como el micrófono, señores. Me acabó la bulla. Pues sí. Los niños eran inteligentísimos. ¿Salsa eres tú, mamá? Eso. ¿Salsa? Es que yo soy araganísimo. El día que yo pinté allá de uno de un día sin salir. Madre, oye. Dijo, venga, enseñate. Así no. Tú tienes que ver estos cuadros como tres karaté. Que así, mira. ¿Qué estás haciendo? Este. Espeito en eso. ¿Y el cachúo? No, casi era yo que me quedé por ahí abajo. Yo voy a enseñar el cachúo ahora. Espérate. Yo voy a enseñar el cachúo ahora. Ah. Ven acá ahí. Tontón 79. ¿Dónde está? Está ahí sentado. Ven, véjame esta mano, eh. Por allá está eso. Aquí. Sí, ahora yo lo voy a hacer. Ok. ¿Y ahora cómo lo echamos ahí? ¿La cuchara? ¿Cómo es la cuchara? Sí, la cuchara. No, mamá. Pero está caliente. No, está caliente. No, está caliente. No, está caliente. Está quieto. Congelado. Esto se resuelve. Oye. ¿Y la cuchara? Aquí. Aquí voy. Señor, y todo eso para dar el café de agua. Jesús Cristo no está mirando eso. Dios que hace tanta caridad. ¿Pero tú no estás viendo esto? Él lo ve. Él lo ve. Él lo ve. Él lo ve. Sí, pero si lo ve que beba café también para que sepa lo que hay. Él bebe también. Y a él le gusta que le den. Sí. Él no ha dado todo. El que da, el que da, se coge. Oye, pero a mí se me perdió el expediente mío. No lo ha hallado. Yo tengo 67 años. Oye, el café ya. ¿Para qué se lo es? ¿Para qué se lo es? Hace el majo otra vez. Hace el majo otra vez. Vuelvo y lo majo. Ah, ya entendí. Yo estoy hablando de vaina. ¿Por qué es que tú sabes que la yuca todavía no está? Abajo sí está. Que no está el rabo. Ah, el rabo. Todavía es rabito fino. Rabito fino. Sí. Tú sabes que la yuca no se... Entonces... Esta está... Es sembrada. La yuca que se quedaron para más. Fue que cuando estábamos repartiendo no llegan. No, las chiquitas. No, el tiempo. Una se adelanta, una se adelanta y la otra... ¿Cuántos meses que duran la yuca? Para ver la yuca hay dos meses que le faltan. ¿Está oyendo, tontón? ¿Está oyendo? ¿Cuántos meses que duran? El que sabe está hablando aquí. ¿Cuántos meses que duran? La yuca, ¿para qué tiempo? ¿Por qué tú la siembras? ¿Cuántos meses que duran? No hay una yuca que a los... A los ocho meses ya hay yuca. Ah, pues casi un muchacho, casi nueve meses. Sí. Es lo mismo, sí, ¿verdad? Es lo mismo, sí, ¿verdad? Parece un olor, la mata. Pues la mujer, ella, echa un grito. Pues sí. Ay... Sí, café con dos panes de agua, doña, mire. ¿No hay que mandar una galletita, una valla en la salsa? Sí, hay que mandar a comprar galletitas. Eso no es café de fundita, de gloria, no? Sí. Te marea, coño. Y yo no como mucho, doce galletitas. Es la grande que... Que tiene una yuca, vamos a morir. Dame doce, porque yo tenga madera. Ay, doce galletitas. Bueno. Y uno de los posuelos de alumino ahí, le gozado de café. ¿Tiene el colador? ¿Tiene el nombre ese proceso? Este. Es un colador y ya. Ese lo lleve. Ese, ese, ahora se pone en el colador y se cuela así como... Ok, claro. Porque si ese había que hacerle otra cosa, hermano. Pregunto. Ese lo da para nosotros. En funda, ese da para nosotros. Vamos, vamos a hacer eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo creo que la mejor forma de... Beberse este café. Míralo ahí. Míralo ahí. Mira el café. Es ahí adentro. En ese río. Nosotros para adentro, ahora, harános un cafecito. En el río. En el río. Con pecao, sabes. Mira, pero tienes hilo. Mira, está buena esta agua hoy. Está pecao. Está cambiando esta agua. Me y yo. No, no. Ya, después en el pelo, no es alguno. Lo que tiene que ir, no. Senadores, esta forma vamos a disfrutar. del café que no hizo la doña te lo voy a dejar de último el mismo que serví ¿cuántas veces al día tuve el café? en mi casa, todo el mundo creía que era una fritura entonces que llegaba, hay café de este mismo de trapito, el final primera vez en mi vida que yo veo café de trapito o de colador no, de trapito con un trapito hay pan por ahí arriba hay galletas para acá no, no, el chayo ¿ya está colmado allí? ¿ya está colmado? allí ¿no está bien? ¿no está bien? yo veía que había vía si dijo allí ¿dónde está? nos vamos 7 o 8 de la mañana ¿y él? si mamá vivía en el domino ¿cómo le fue la mejor cosa que se caferado? si mamá vivía y allí en Villajuana hay gente y esos tigres vialnán que no agravecen el diablo se dilata con el café porque le mandan fuego y el café da ¿qué proceso? por ese café tardado mira yo había hecho ese proceso por ese pozuelo que está lleno había que darme 1500 pesos la gente del campo es buena mira como ella le dice que ella le da café a todo el que viene ¿verdad? pero entonces todo el que viene también que tiene aguacate le da aguacate el de la yucar es la yucar el de la yucar van del platanero y dice que lo que es apruebe el de la yucar entonces el tipo dice apruebe esa mano de platanero y ahí van cambiando ya iban cambiando ahí van cambiando la gente de platanero está noble la gente del campo está noble por eso que yo digo ojalá que nunca la gente cambie de campo cambie su esencia que yo estoy viendo muchos campos que se quieren parecer a la capital no cambien su esencia esa señora coge para la capital para Viernan y al meta criticando con las otras viejas de allá de Viernan si se daña y la gente de Viernan son la gente de mamá hay una vieja de allá que tú ve este café se lo dan porque ellas no le dan el mérito a nadie ay que bueno es de café de utelo y desde que ella de espalda putz diablo ya la comida con los colores porque le mandan fuego a la gente putz diablo es solo minero ay que salió ay que Dios lo acude que nunca se va para la capital es verdad ay si la gente aquí es buena mira como encontramos a Tontón mira a gente está esperándole y haciéndonos guardia Tontón Tontón tú di que sabe este hombre sabe cuántos granos de arena hay en el río y oye una vaina oye una vaina espera ella dijo a mí me dan 200 me dan ay si mira con lo que yo ando hoy yo no ando con dinero en peso ya pasan los dólares mira le voy a pasar los dólares hasta yo voy a venir con la café porque la doña mamá y que la doña si dale con tu oye a mamá hay que traerle tu vaina a mi mamá a Tontón 80 no podemos llegar a Tontón 80 a Tontón 80 que darle el par de pez claro eso te lo hizo es porque hizo la zapata hasta que ella llegara si fue que colaboró mucho pero no pero wey que bueno que la gente de campo es así que viva sabes que yo quiero seguir dándole la gracia a la gente que está viendo este tipo de contenido que nosotros estamos haciendo así inventando mire le mire un beta ahi si tu peleabas vetando ahi si yo peleaba muchachos vamos a hacer un contenido así de pelea de beta ahi ahi atrás del repuesto de oro ahi es que esta el ring esa gente lo hicieron a pelear si si pero había gallos no son de agua pero pero lo que pelean mucho es lo que le dicen los pibos acuérdate que el medio se metió dos en la boca para robárselo y esos betas se comenzaban a pelear y a ver yo le me hacía ahí y en una me hacía ahí vete el diablo esos betas y cuando se trago uno que fue lo que pasó cuando se lo trago fue que yo un betas le dijo diablo que maricón comenzó a darle al galillo pibos porque pelean mucho le dice dos betas porque el hace así se echó dos betas en la boca y se llama pelear le dice al tipo ah como tu vende aquello vamos a jugar pero tiró dos betas dos pibos desde que se vieron ahí dentro peleando y el nomás así ahí vete pásame y yo yo me quiero la gumbeta de esos muchachos esos betas lo pusieron a cuernos doctor pero no es hablando ni por hablar de verdad de verdad no no fuera de coro fuera de coro di que que no esto está el amante del café el amante del café que no ha probado el café de 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 no te ves el amargo amargo de colador el café de 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 como de trapo debería probarlo yo como soy yo como amante del café este el mejor café si porque el café a presión di que con la canela eso no di que que vaya no me voy a amar la vaina el café esa di que vaya la fábrica que se yo que in que se yo que in que se yo que in ay a nosotros fuimos a grabar esa también que está entre 60 oh ah si un café un café con hielo con gelato y yo le hice así si ahora cuando tiró el precio bueno usted compre una televisión con lo que varía de huevo un tipo me dijo lo pagaré se firmelo aquí digo de que digo usted compró fue y un tipo me pegó en los oídos y digo capuchino capuchino y le dije manito yo no voy a los capuchinos yo voy a los capuchinos con todos los chiquitos eso es caro tu crees que ese café ese no vale la pena y es un café que todos los bebis no te ves el amargo no te ves el café yo me atrevo a venir a la cima otra vez si esta muy bueno pero mira como tu lo mueves y se queda pegado de la pared mira mira como andan los betas aquí de balde peleando de balde sin cuartos allá lo echan pero yo vi una vaina de betas aquí es un betas es un betas es un betas yo le poname las gracias a nuestra gente de canguro que fueron el motor literalmente que nos eh trajo hasta aquí hasta gina la gina la gina eh gracias a nuestra gente de canguro eh gracias a nuestra gente de mundo cargo gracias PM electro muebles gracias con renta car gracias a nuestra gente de la goma gracias a nuestra gente de ctexa que estamos en casa hoy el resto de bregando siempre hay que mantener mi gente entonces a la piel gracias a nuestra gente de venta energy gracias a nuestra gente de dealer de santiago eh correnta car eh gracias a nuestra gente de ok tel el celular maceta gracias a nuestra gente de ashley accesorios que lo encuentran todos colmados gracias a los tedom gracias a barcelor el rol número nada más faltó un chino de barcelor este café señores la gente de barcelor tu sabes que verdad es verdad no ya le echó don miguelo bebe bebe el café con romo es verdad hay bonifacio también no te recuerdas que uno dijo con un azúcar un caballo café con romo a mi lo que me pasó con el café con romo y limón yo salí con un rico y me dio una taza de café verdad y le echó un trago de wiki cuando yo me lo veí me dijo yo ya que es eso me dice se llama el carajito es verdad bendición a todos gracias terminamos el otro café y nos vamos gracias a todos por estar aquí muchas bendiciones gracias